¡Ajá! Llegó la luz Por cierto mi amor Y es por ti mi presa adorada Yo quisiera que tú me quisieras Y que tú con cariño me amaras Y que tú con cariño me amaras Y mi anhelo es que tú a mí me quieras Para así yo calmar mi dolor Tan ingrata que has sido conmigo Hoy me siento muriendo, mi amor Hoy me siento muriendo, mi amor ¡Ajá! Música Yo tengo una pena con pena de dolor Yo tengo una pena con pena de dolor Ay, solo se me quita por tu dulce amor Solo se me quita y por tu dulce amor Por tu dulce amor solo se me quita Música Yo tengo una pena que no se me quita Yo tengo una pena que no se me quita Ay, cuando yo no veo a mi muchachita Cuando yo no veo a mi muchachita A mi muchachita que cuando yo no veo A mi puxunguita Música Música Cuando yo me muera Díganme a dolores Cuando yo me muera Díganme a dolores Ay, que vaya mi tumba A ponerme flores Que vaya mi tumba Y a ponerme flores A ponerme flores Que vaya mi tumba Música Saca los manos, Henry Música 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 ¿Dónde está Raúl? Música Lo dice de mí, eso es lo mejor Lo dice de mí, eso es lo mejor Tocando el merengue, muriendo de amor Tocando el merengue, muriendo de amor Muriendo de amor, tocando el merengue Música 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 Música